¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari. Bueno mis corazones, si por casualidad tenemos algunas personitas nuevas pasando hoy día por este canal, les doy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban. También las invito a que pasen a ver los demás videos y si les gusta que me dejen sus hermosos like y si gustan también compartan esos videos para que podamos seguir creciendo. Y aquí debajo del video en la cajita de descripción como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también. Bueno mis corazones, primeramente les quiero decir que estoy muy contenta porque estoy aquí nuevamente grabándole otro videito porque yo sé que estaba un poco perdida. Sí, mis amores, estaba un poquito perdida y me hacía falta ya grabarle videito, pero lo importante es que estoy aquí y me van a seguir viendo, van a tener Yari para rato. No estaba enfermita, nada, nada, sino que estaba haciendo cosas personales, mis amores. Ustedes saben que esto de grabar toma mucho tiempo, entonces uno a veces se descuida de sus cosas personales por estar creando videito y no, no, mis amores, no tienen que pensar en uno, ¿verdad? En su cosa importante, en cosas importantes de aquí del hogar, en la familia. Y nada mis corazones, lo importante es que hoy les traigo un videito de lo que a ustedes les gustan, de comprita. Hoy les quiero compartir unas cuantas cosas que estuve comprando en el Dollar Tree para otoño, también compré en TJMA y compré en TARBI. Son pequeñas decoraciones, pero muy bonitas, porque dije que este año no quiero gastar mucho para otoño, voy a estar utilizando cosas que tengo, mis amores, porque la cosa no está muy buena, ustedes saben, para estar gastando así. Y ustedes saben que mientras no compro no se va llenando y a mí no me gusta estar poniendo a vender cosas, ustedes saben. Cuando yo compro algo, es porque me gusta y como que me da pena salir y me dejo, ustedes saben. Y por eso es que no pongo a vender muchas de las cosas que yo compro. Y cuando cojo las cosas, como digo, es amor a primera vista. El esposo mío me dice, ya Jaira, ya Jaira, por Dios, te vas a llenar demasiado. Y a ti, yo no sé dónde tú vas a poner tantas cosas. Pero no, mis amores, es que así es cuando voy a lograr hacer y a todas esas tiendas que ustedes saben que me gustan, cuando cojo algo me enamoro. Y nada, déjenme estar dejando este bla bla bla, aunque este videíto también es de práctica, ustedes saben, porque tenía mucho que no hablaba con ustedes. Lo primero que les voy a mostrar son las cositas de, déjenme ver, de TARBI, que son pocas. Estuve escogiendo dos calabacitas de estas, miren qué bellas están. Estas se prenden, déjenme jalarle la cosita, esta tiene lucecita. Miren qué chulada. Cogí dos de estas transparentes, estas fueron en el área de 5 dólares y 3 dólares. Cogí dos así, que están bellísimas estas. Me gustaron mucho. También en TARBI, déjenme ver, no fueron muchas cosas de TARBI, fueron pocas. Estuve cogiendo, miren. Estas pequeñas bandejitas, miren qué linda, que les he gustado utilizar en mi estación del café. Esta costó 5 dólares también, miren qué coquetita por 5 pesos. Muy linda y con sus agarraderas muy lindas, miren. Esa no hay que hacerle nada, mis amores, está perfecta. Me voy a estar ahí agachando, ustedes estaban poniendo, porque ustedes están en Vivian directo, mis amores. Estuve comprando también, miren, estas velas, las tenían en TARBI. En el área de 3 dólares y 5, estas me costaron 3 dólares cada una. Tenían de diferente colores, habían verde, orange, pero yo quise coger esta como un cremita, bien bonito, miren. Están bellas. Y déjenme ver TARBI. Ya no sé muchas cosas, estas son estos, miren, estuve cogiendo estos, déjenme verlos. Estos corta velas. Pero esto lo cogí, mis amores, ustedes saben para qué, para darle un ideita. Déjenme ver porque. Esto de ahí tome, a veces no me sirve, mis amores, me me olvido traer una tijerita. Déjenme ver. Ay, ay, ay. Ok, ya pude. Me veo. Ok, ya lo pude. Ok, ya lo pude. Ok, ya lo pude. Esto por. Miren, estos son unos corta velas preciosos, miren. Yo estuve cogiendo dos paquetitos de estos, porque voy a dar una ideita con esto, pero miren qué belleza. Está muy lindo. Y se ven hasta lindo así. Y me gustan porque son un pequeño y un grande, que son el huevito en serio. Yo cogí cuatro, porque los paquetitos traen dos. Y déjenme ver, ahora vamos con lo de TJ Max. En tal que yo nada más compré eso, mis amores, no compré muchas cosas. Y en TJ Max compré nada más dos cositas. Del lugar que yo compré más cosas fue del Dollar Tree. Miren, en TJ Max estuve escogiendo, miren, este C de toalla para mi cocina. Miren qué chulada, qué belleza, miren. Está bien bella, me gustó mucho. Y me gustó mucho esta combinación, porque mis amores, me gusta mucho el amarillo mostaza para esta temporada de otoño. Me gusta mucho el amarillo mostaza. Creo que lo voy a estar utilizando mucho aquí. Con orange. Lo voy a ligar de todo un poco, miren. Esta trajo azulito, gris. Pero están bellas estas toallitas. Esta me costaron 10 dólares, 9.99 en que llegan. Pero estas están bellas. Va a ver mi cocina preciosa. No, dije que este año voy a decorar con tiempo, mis amores, porque me cogeron tarde, ¿sí? Y le quiero dar ideita. Ustedes saben, miren. Estuve escogiendo esta en TJ Max también. Miren qué belleza. No había visto una calabaza así, con este parito arriba. Miren qué bella. Esa me enamoró. Yo dije que no iba a comprar más calabaza, pero ya ustedes verán. Ay, qué enfermedad. Pero esta está bellísima, miren. Es una calabacita muy diferente. Miren qué chulada. Está bella, bella. Me gustó mucho. Está bella. bella, 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 bella. Mi casa. Ay, Dios mío. Y ahora nos vamos con los del Dollar Tree, que son muchas cosas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar, me estoy abajando, mis amores. Ustedes saben que siempre es así, porque voy poniendo las cosas ahí en la mesita. Miren, estuve escogiendo dos calabacitas de esta, que está bien chula. Bien bonita. Esta dicen Tenfo y Greyfoil. Muy linda. Estas son del Dollar Tree. Estuve escogiendo estas velas también, que están muy bonitas. Yo la voy a estar utilizando en la decoración, pero no la voy a aprender. Solamente la voy a poner de dibujo, mis amores. Porque aquí en la casa no me gusta aprender vela de verdad. Ustedes saben, cuando hay niños no es bueno eso. Y no, y que ustedes saben que si no la aprendes, se dañan, se gastan. Y la voy a dejar nada más de decoración. Me gusta mucho usar las artificiales. Bueno, lo próximo es, miren, estuve escogiendo estos dos. Ay, mis amores. Déjenme ver si lo digo bien, porque el año pasado me corregían mucho. ¿Caca no es ese? O, ay, yo, ¿cómo que le dicen ahí? Bueno, yo le digo acá, caca no es ese, porque no veo muy bien esta letrita. Pero ya ustedes saben de lo que comen la antilla. Estuve escogiendo dos de estos, miren, así en plateado. Miren qué bello están. Yo recuerdo, mis amores, que yo compré en Javi, la daba 10 dólares por cada uno de esos, así de ese tamaño. Y miren en el dólar el tribu, 1.25. Cogí dos de estos. Cogí este, miren qué lindo está. Este es un rosado viejo, miren qué lindo. Este está chulísimo también. Bien bello. Y cogí esta calabacita, que la vi tan coquetita. Andaba buscando más, pero no había más. Miren, está bien bonita con esos detalles así. Bien bonita. Esta me gustó mucho. Estuve escogiendo también, miren, de esto. Estuve cogiendo cuatro de estas basecitas así de cerámica, que le voy a dar una idea. Son muy lindas. En el dólar te cogí cuatro así, orange. Y dos verdes, que se las voy a mostrar ahora. Dos verdecitas. Miren, estas son estas dos verdes. Está muy lindas. Pero estas van a quedar para verano, posiblemente. Y miren esta aguinalda de calabacita que la estuve comprando en el dólar tri. Esta me costó tres dólares. Miren, está muy chula esta. Muy chula. Son como el verde. Me gustaron mucho. También, mis amores, estuve escogiendo tres de estas, miren. Que le voy a dar un ideito. Esta yo me la encontré tan chula, miren, tan bonita. Miren. Muy linda. Tienen como unos destellitos. Voy a ir tres de estas para darle sus ideitas. Manualidades preciosas, como la que Yari le trae. Vamos a ver. Estuve escogiendo estas florecitas así, bien chulas. Estas siempre me gustan. Siempre yo las compré en toda la temporada de otoño, ese mismo diseño. porque me gustan. Miren que bella está. Estas son para darle una manualidad. Hacerle una manualidad, perdón. Y dije que no iba a comprar más calabaza, mis amores, pero siempre se pegan. Jejeje. Estuve escogiendo dos de esta grandota en el dólar tri, miren. Miren que chula. Estas no pesan nada. Estas son como de foam, pero están forjadas en verde. Miren qué linda están, mis amores. Bella, bella. Este color me encantó. Me encantó. Muy bella. Están, ¿verdad? Están bien bonitas. Y son bastante grandes. Por tres dólares. Están más que buenas. Ay, mis amores. ¿Qué le iba a decir, mis amores? Estar bello. Yo digo que el ánimo no me da mucho. ¿Es por qué? Ustedes saben que esta casa es rentada y ya pronto, si Dios quiere, yo voy a empezar a buscar mi casa nuevamente. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo vendí mi casa para comprar. Porque me va a cambiar de estado, pero creo que no, que no lo vamos a cambiar. Ya no vamos a quedar aquí en PA porque me gusta mucho aquí, mis amores. Fui a visitar a Florida, fui a visitar a Tessa, fui a visitar a Carolina del Norte. Ay, no. No me gustó. No me adaptó. No me adaptó. Como que me sentía como que al sentirme que me iba a mudar como para otro estado, me sentí como vacía. Y después le pedí dirección a Dios, mis amores. Me quitó como todo eso y me volví a enamorar de aquí, de este lugar donde vivo. Que esto es bellísimo, mis amores. Porque yo amo la naturaleza. O sea, que en un par de meses, mis amores, ustedes me van a acompañar a buscar mi casita nuevamente. Nueva casita. Va a ser bonita así como la que yo tenía antes. Y que por eso, le iba a decir, que por eso es que no me da mucho ánimo a veces de grabar videíto aquí. Esta casa es rentada y es bonita. Pero que me ponga a pensar que mi casa propia, que ustedes saben que uno puede estar cambiando de color en las paredes, que puede estar clavando y todas esas cosas. Y cuando uno es rentado diferente, pero me voy a aguantar. Lo importante es que tenga un techo donde viví. ¿Verdad, mis amores? Es un techo muy bonito y lleno de amor, que es lo más importante. Ay, mis amores. Miren, estuve comprando, pero el año pasado yo compré de esto y volví a comprarlo porque están bellísimos. Esos girasoles. Miren qué bellos están, miren. Estos me encantaron, me encantaron para darle ideita. Bello, bello. De esto compré, déjenme ver, cinco, tres beige y dos naranjas. Pero esto es tan precioso. Vamos a ver ahora los sign de madera, que esta vez me surtí porque habían demasiado. Demasiada belleza. Miren, déjenme mostrarles esta. Le compré esta vinaldita, que siempre la compro para esta temporada, para darle ideita también. Esta garland, perdón. Esta garland también de bolita, sí. Muy coquetita, para darle ideita. Muy linda. Este del Dollar Tree, preciosa. Están trayendo muchas cosas muy lindas. Miren, estuve escogiendo este para la estación del café. Miren qué linda está. Que dice Temple and Blessing. Miren qué linda. Están trayendo belleza en el Dollar Tree, mis amores. Por eso es que yo voy y no me canso. Yo cojo todo, mis amores. Y este fue, este es del Family Dollar. A ver que fue entre Dollar. Miren, este y ese tema. Este fue del Family Dollar. Y estuve escogiendo este dos más, así en el Dollar Tree. Miren qué linda está. Que son para darle ideitas. Déjenme ver qué mames falta. Déjenme ver. Esto lo tenía aquí en el huerto todavía. Ya no lo voy a sacar. Ay, 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 Yari. Cuánto periódico. Déjenme ver. Ok, como son dos iguales, no me voy a destapar uno. Miren, cogí esto por tabela. Miren qué lindo está. Miren. Muy coquetito. Es muy chulo. Miren. Esto es una belleza. Este del Dollar Tree también, mis amores. Y miren, cogí esto también para poner la cucharita así en la estación del café. Miren qué belleza. Ponky. Platico de Ponky. Y este de Canoese. Miren qué lindo está. También me gustó mucho ese. Muy bonito, miren, para darle ideita. Muy lindo. Me gustó muchísimo. Y nada, mis amores. Yo creo que eso fue todo lo que pude comprar. No les aseguro si voy a subir más videos de compra porque quiero ver todo lo que tengo, mis amores, para darle ideita. Porque, como les digo, no quiero llenarme, mis amores. Y como pronto, un par de meses, vienen mudanzas. Ustedes saben que no es fácil. Es mejor ya yo ver cómo voy a hacer mi nueva casita para saber cómo organizo todo, qué puedo tener, qué no puedo. Incluso voy a tener que, creo que, donar una cuanta cosita. Ustedes saben. Uno se llena. Y más cuando uno va a esa tienda de segunda y el hogar a SEO que uno hay, mi madre. Por eso, este año no seguí yendo a los yarseos porque, ay, no, me lleno, me lleno, me lleno. Y nada, mis amores. Ustedes me seguirán viendo próximamente. Yo espero que este video les haya gustado. Yo nuevamente les traeré contenido más seguido. Voy a tratar de hacerlo más seguido, mis amores. Porque siempre les digo eso. Pero que a veces una cosa es lo que uno diga y otra es la que Dios disponga. Porque Dios es el que sabe, mis amores. Uno dispone una cosa y Dios es el que sabe. Pero voy a tratar, le voy a pedir a Dios que merece ánimo para seguirle trayendo videítos. Ustedes, en esta temporada hermosa que viene, que me encanta, que es otoño y Navidad. Pero primero vámonos con otoño. No nos vamos a adelantar. Porque también, mis amores, lo que les quería decir era que a veces me siento mal. Porque veo que están subiendo tantos videos de otoño y sin embargo el verano ni se ha ido, mis otoño. Ahora estamos, voy a decir estamos porque también lo hago. Yo sé porque que somos influencers y tenemos que dar los videítos a tiempo. Ay, pero mis amores, hay que disfrutar cada temporada. Porque la vida es corta y ustedes saben. Hay que vivir momentos, momentos, día tras día. No adelantarnos tanto. Por eso es que no le he subido tantos decoraciones de otoño todavía. Porque concho. Pero voy a tratar porque si no se me adelanten y le doy la videita muy tarde. Si ustedes quieren decorar temprano. Y nada, mis amores, las quiero muchísimo. Espero que este videito les haya gustado. Sé que hable mucho. Pero tenés que practicar con ustedes, mis chicas bellas. Y nada, y que no se lo olviden, mis amores, seguirme por Instagram, por Facebook y por mi TikTok. Para que vayan y apoyen a su yard y por allá también que les subo videíto. Las quiero muchísimo. Un beso. Un abrazo grandote para todas. Bye.